Buenos días, con el gusto, con el placer de siempre, el estar con todas y todos ustedes, esta es una edición más de su programa, aunque pasen los años, no se olvida, el juicio, el juicio de la historia, y desde luego, pues como en cada edición, ya está por aquí, el titular de este programa, el señor licenciado, Jotá Jesús Arroyo Zavala, mi maestro hombre, maestro, buenos días, buenos días Bajo, estoy, si me permites, como dice Chucho Arroyo, a toda madre, diría cualquier mexicano, está bien, al 100, pues amigas, amigos, ya pues hoy a 22 de mayo, ya caminaste, y pues lógico, el tiempo corre, el devenir del tiempo, y que gracias a, a coronos, al padre del tiempo, al dios tiempo, pues nos permite hacer este programa, que precisamente está dedicado, prácticamente en su honor, el tiempo, aunque pasen los años, no se olvida, pues, pues, amigas, amigos, sin más preámbulo, los dejo, los dejo, con el maestro, el señor licenciado, Jotá Jesús Arroyo Zavala. Buenas tardes, amigos, suroestes de Guanajuato, hoy, vamos a tratar un tema, como dice Paco, relativo a cronos, el mes de mayo, quinto mes del año, y antes, para esta fecha, ya habían caído dos, tres, tres lluviecitas, yo me acuerdo, cuando decían en la, en la doctrina, San Isidro Labrador, pon el agua y quita el sol, ahora hay que quita el sol, aunque no ponga agua, porque el calor, carajo, no estamos acostumbrados a este calor, yo me acuerdo, yo me acuerdo, que las clases de geografía de Guanajuato, decían, estamos ubicados en el sureste de Guanajuato, en el marajigo, y el calor, más suene, es entre veinticuatro y veinticinco grados, y de vez en cuando, en invierno, caen dos, tres heladas, nada más, hasta ahí, podemos estar arriba, los treinta y tres, treinta y cuatro grados, y, como nos estamos acostumbrados, sin embargo, hay que tener paciencia no inconformarnos porque es la naturaleza la que hace eso con la ecología el hombre es el animal más destructivo partimos la madre de la vida necesitamos retrotraernos, limitar nuestros nuestros elementos contaminantes y esperamos más vida mayo primero día del trabajo el aniversario de la muerte de los mártires de Chicago, fueron los primeros que se abocaron en contra de las coronadas inhumanas de 12 horas de trabajo en Estados Unidos, y aquí en Cananea y el Blanco no la fecha, pero no al trabajo se levantaron aquellos hombres y el porfuriato carajo dijo mátalos en caliente, señor que se quedan con 70 regalos síguelos y mátalos así de fácil aquel dictador no dictador que dictador fue un dictador y todos senten la palabra y cuando iba de México al extranjero que iba en el tren rumiando yo a todos los dictadores y se los quise y se los amo los amaba ¿por qué me hacen esto? no, don Borriere nunca sopesó ni nadie le dio un consejo que estaba actuando mal porque ese si a él le llamaba la atención era hombre muerto así era Paco y hubiera dicho que los campesinos estaban enfadados los nadie le dijeron ¿se acuerdan? que en Guajaca ahí estaba la ciudad perdida donde mandaban a los campesinos inconformes los mandaban al Valle de Guajaca y los mataban recuerdan los mandaban y los mataban y don Borriere perfectamente de acuerdo no queréis turbios y cuando don Borriere visitaba las provincias cuenta que una vez vino 19078 y en la estación había como 300 campesinos un burro allí que sonreían yo tenía un tío que hacía niños dios y él para hacer la cara bonita les metió un palo atrás para que y así decían los campesinos estaban con la sonrisa pero con el palo metido estaban con los saltos del gollo pero con el palo metido no don Borriere siempre creyó que el pueblo lo quería porque los hacendados animaban a la gente a latigar y sonreían que ahorita les iban a usar dobles raciones de frijol ¿cómo se estarán jodidos pues cuando comenzamos a hacer la crítica allá por el 50 49 y 50 íbamos a los mitines nos daban 10 pesos eran dos jornadas de trabajo ay carajo ay 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 estoy sorriendo no vaya a tener el palo metido ahora ya no dan dinero pero ganar hacen más como esas yo me acuerdo que me hagas cabello y vega hice una por Berumbo les voy a hacer su puente en el río que pasa por Berumbo ahí dijo no tenemos río, también le salgo el río chuche el problema eterno, adiós Lupita a Daniel Cabello vega, Daniel Cabello así es lo recordamos con afecto con afecto, una vez dijo nosotros los intelectuales intelectuales pero entienden pero hace más de 45 carajo eran 26 y 21 47 años apenas 47 yo apenas cumplí el otro día 81 me siento a todas las madres claro, cualquier te hago el chanclazo porque ya no casi la meta sin embargo mientras tanto un buen café Paco salud 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 y voy a saludar a las suroestes Jacqueline de Bancomer te felicito eres muy valiente eficiente y muy atenta igual que tus compañeras de las cajas son maravillosamente de la ventanilla perdón atentas eficientes que las felicito a mis compañeras de su oeste de Querétaro Blancanelli Emma Lili la francesa y como se llama esta Gaby Barragán un saludo afectuoso desde Péngamo y recuerden Veritatis vos liberaba la verdad nos hará libres eso es por estamos aquí mayo un mes glorioso infinitamente hermoso primero mayo 5 de mayo en 1862 cuando las armas nacionales se cubrieron de gloria y les dieron la madre a aquellos franjuches que perdieron en Puebla dicen que el general poblano estaba reposando según que iba a ganar la pelea y como a las 4 de la tarde que todos salen huyendo y el francés salía encuadrado ni calzones llevaba porque lo agarró de sorpresa él quería que iba a ganar y se fue descansar pura reposadita y ya cuando le dijeron que las topas mexicanas iban dando machetazo allá donde termina abajo el ombligo a los hombres el machetazo dijo esos no van a volver a tener hijos de la fregada porque son traidores y cabrón era fácil Paco los hubieron puesto en el grito pero no corriendo los dejaban pobres ellos 10 de mayo sublimedía de nuestra madre después de la madre de tierra sigue nuestra madre la que nos dio la que nos dio la vida ahora oigo yo muchas gente que fulanita esté enojada con su madre que fulanita esté enojada con su madre quien se enoje con la madre es que no tiene madre la madre es todo representa a todos para nosotros los primeros consejos las amamantadas nos dieron leche materna solo con eso valenzó la vida nos nos dio valores como subsistir hay que amarlas aguantar sus caprichos después todo no es que a veces ya por viejecitos el santo conduce hay que llevárselo una caricia los buenos días no que vieja loca no no por favor la madre después de María Santísima es nuestra madre para nosotros y quien hable mal de su mamá es que nació huérfago definitivamente 15 de mayo fíjense ustedes que por estar diciendo de eso de que a los pobres traidores mexicanos los habían dejado eunucos se emocionó tanto que se brincó el 10 de mayo pasando por alto el día 8 mi patrón el día 8 es un significado que lo quiero dejar muy apartadito ahorita es bien especial no sé yo creo que nos me no está bien Paco ahorita si si pero fíjate una cosa no los acabaron porque después de haber dominado los franceses perdieron y perdieron la guerra don porfirio todos los hijos de los ricos hacendados son que se iban a estudiar a parís a francia a francia se afrancesaron se afrancesaron hijos de la fregada por eso cuando venían a méxico no te acuerdas cuando encontraba un baile de 41 gentes allá eran franceses allá aprendieron allá se salieron del clóset y llegaron los amariconados hasta un bailazo acabó vestidos de mujeres todos decía imagina el chucho vestidos de vieja todos se hacían tortillas nunca se que se hacían tortillas él decía que decían así no sé pero yo le digo que así entonces el 15 de mayo día del maestro medio mes del día del saniciero el que quita el sol y manda el agua después viene el mero mero 8 de mayo repiquen campanas en 8 de mayo porque tenemos el recuerdo ya el jardín con 8 entradas 8 araucarias fíjate todo era 8 8 8 ¿por qué? por el 8 de mayo yo no encontraba el significado que cantaba el profesor Oliva Servil repiquen campanas en 8 de mayo sus 8 araucarias testimonio así yo decía las 8 entradas del jardín en 8 entradas hasta el otro día di la vuelta en 8 de mayo las araucarias eran los cancés pero era significativo eso que nuestros ancestros no querían que se olvidara el 8 de mayo porque en todas partes estaban las 8 en 8 de mayo las 8 araucarias y las canciones populares del 8 de mayo no se olvidaron y ya vimos otra vez que algunos pueblos exigían que se reconociera que Hidalgo había nacido en Navasur no es cierto yo le traje el testimonio el testimonio una copia fotosártica lo tengo para el que quiera certificar y se quiera convencer de que Hidalgo fue el segundo hijo de la familia de Evan ahí dice segundo gélito entonces Hidalgo es penjamense y dice una cosa mientras fue cura de dolores y fue penjamense y saludo de muchachita y lo tomó en cuenta ya cuando estuvo en la universidad michoacana le decían el zorro porque era pespicaz chegón y muy inteligente carajo que cura se le ocurrió a aquel sembrar morelas y cultivar el gusano de seda para producir para producir seda quien a quien solo era como se dice ahora era emprendedor y tenía ansias de que sus peligreses mejoraran su vida de jodidos de veras de sus curas que ya no hay de veras ya no hay no aquel Hidalgo puso todavía en Roque cuando nosotros llegamos en 1154 hay un montón de matas de modernos que pasó desde aquí el hacendado el hacendado de la escuela de Roque cultivaba cultivaba gusano de seda y colocía de seda aquí y el que no pues venían algunos trabajadores del dolor y se da algo después de 100 años todavía se cultivaba la 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 ahora solamente se cultiva algo en Oaxaca voy a conseguir por ahí tengo la literatura que lo que hace falta los gusanos se mataban fíjense para qué después de que se quedaban sin seda tenía que esperar dos años porque se ponen y dijo mi paisano Felipe de Roque párense párense que si se hubiera aprovechado ya andábamos atrás de las arañas entonces un proyectista del futuro y era como quisieran ser los políticos quizá cuáles que yo les voy a dar esto les voy a hacer esto no 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 hay que hacerlo cualquier proyecto productivo que beneficie más de 10 gentes ya vale la pena no dar limosna ni una despensa carajo con una despensa me está con los hocicos ni modo sin embargo yo soy partidario de la libre de la libre competencia de partidos aunque hay partidos partiditos y unos menos más chiquitos ¿verdad? sin embargo toda la gente todos los individuos mexicanos por naturaleza somos políticos tenemos politicon porque vivimos en grupo como diría el laboratorio vivimos en manada la manada humana es la población ¿sí? solo nos falta rebuznar como sabemos falta de práctica pero somos animales intelectuales no siempre no siempre el homo sapiens 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 el homo el hombre sabio sabio dos veces fíjense en los científicos a lo mejor ellos sí son sapiens nosotros ya nos consideramos con ser sapiens por una vez nada más y Hidalgo fue un gran hombre que proyectó un futuro solo que doña José Martín Domínguez lo cautivó con su belleza y con sus días de libertad Hidalgo era muy cristiano que se sabía que si se oponía al rey de España caía en pecado capital mortal la santa indecisión los estaba cuidando y que hizo Hidalgo pues por respeto a doña Josefa allá fraguaron todo nada más que el corregidor no le pareció porque era jefe como que su esposa andaba conspirando contra él con el gobierno español es como aquí dicen el otro que sucede que hay un matrimonio en Pénjamo y la esposa era de un grupo y el marido de otro grupo de los actuales no ni me dije en el nombre que Dios perdone pero carajo un matrimonio son de mandos diferentes a ver mi padre parece que el señor mató a su vieja y pues no sé de eso ni me interesa pero carajo el matrimonio debe de pensar igual si se ayuntan se juntan se aman se quieren porque el matrimonio el matrimonio si de todos se hace un solo para que me gustaría estar haciendo con una pareja cada rato solo y solo entonces Hidalgo superó las metas le dio a la patria más de que lo que le correspondía dio su vida ofrendó su vida pero levantó la chispa que se convirtió en un incendio y culminó con la independencia de México eso es el día del maestro también ya se veneraba el día del maestro desde Venustián Taranza los presidentes Plutarco Elías Calles ¿qué hizo Plutarco? Plutarco Elías Calles el 15 de mayo de 1926 inauguró 14 escuelas prácticas y la primera fue Roque pero legalmente según el decreto eran 14 Roque La Huerta este Guaracha este el típico Sonora Huichapan 14 el número se me olvida carajos hace 50 años que me la sabía bien que dijo aquel hombre si apenas ahí era hace 50 años me la sabía bien yo creo que ya es falta de idos los idos los tiempos los dioses y los ya me afectaron decía por medio reina los hilos de la mente si entonces el 10 de mayo el 10 de mayo ahora mismo el 15 también el 8 el día primero mayo glorioso mes de mayo y tenemos dos fechas inolvidables tres fechas río blanco río blanco la huelga la derrota contra los franceses el 5 de mayo 1862 el día de la madre el día del maestro que más nos falta que nos llueva para que mis compañeros campesinos temporales tengan el suficiente trabajo para que cosechen los que con mucho esfuerzo van a trabajar y me despido diciéndoles id con dios y no se no se apachurren esta pandemia pandemia va a pasar pronto y volvemos vamos a volvernos a reunirnos darnos un abrazo y echarnos una cheve de los impanto una cheve a las 12 a las 12 es una y a la una como ustedes entrece pues nomás siete y media felicidades y que dios los bendiga perdón perdón pati arredo saludos marcos saludos me saludas a los pajaritos que son tus chiquillos porena arroyo saludos rosa arroyo también ay porque tanto arroyo estoy recordando a mi hija quien quiero amo y saben que yo soy chucho arroyo porque tengo familia si viera solo uno que solo no vale nada la familia es unión amor y nombre el paco y si no contamos con la familia no somos nada yo cuando visito a mis familias me siento a gusto contento feliz recuerdo mis gratos momentos de la de la juventud decía mi primo de la juventud de juventud pero con la familia recuerden amen a su mamá amen a su papá quieran a sus hermanos al primo inclusive al Sancho es como carajos no abundan casi ya pero hay que quererlo nos la cuida que Dios les bendiga adiós te vienes el Sancho es que dice que ya no hay nombre que abunda ve tu cabrón así con los ojos maléficos es un Sancho en potencia joder salud paco que buen cabrón seguro que si ah buen cabrón especial de Córdoba Veracruz pues esta semana amigas amigos que acaba de transcurrir se presenta un hecho por si no citado aquí en la ciudad de Peña de antemano que me decidirles comentarles que el estado de salud de nuestro compañero periodista es Raúl Aguilera Pérez oye perdón el hijo de la treta en la estación exacto que repasó Paco cuéntame a ver está ya ya fuera de peligro ya las lesiones que se le causaron aquí en el cuello y en un brazo con alma no le atinaron a yo no le atinaron si no ay que Dios pues ya está fuera de peligro yo siento que ya ya pronto nos van a dar de alta pues felicitaciones Paco alguien lo agredió fíjense en Ténjamo que es un pueblito agreden a quienes informan ay Dios mío que pasa yo soy peligrando por eso me meto en política ni siquiera prometo el Dios eterno pero de todos modos hablamos de política y contamos de política molestamos a dos que tres hombres porque se molestan se dice veritatis vos liberaban la verdad nos hará libres aunque la verdad ofenda de demás personas pero si llegar al intento de asesinato no lo veo yo bien no se ve bien no sabemos cuáles hayan sido las razones ni tampoco desde luego quién o quiénes hayan sido los presentes responsables eso pues ahora sí que te aseguro que el madrazo no llegó del cielo ni el cielo lo mandó ni la luna voy a alguien pues serán las autoridades las que investiguen nosotros estamos siendo conjeturas lo que sí los bendiga y que tu muchacho se cure y a toda madre esto propició pues un clima de alerta en todo el estado de Guanajuato grupo periodístico suroeste de Guanajuato en lo particular déjenme comentarles que el día de ayer pues recibimos incontable cantidad de llamadas telefónicas de personajes de distintos niveles de distintos partidos políticos inclusive de distintos organismos y desde luego pues de los múltiples amigos que tiene Luis Raúl Aguilera todos preguntando por la salud de este muchacho preguntando pues por menores por menores a los que desafortunadamente pues nosotros no tenemos acceso no fuimos de ninguna manera presenciales Luis Raúl pues no fue más parte del equipo de Guanajuato tiene su propio medio que sigue en ocasiones pues trabaja de manera conjunta y eso pues permite a veces cierta comunicación más interactiva con él lo único que pues tuvimos conocimiento directo fue cuando llega al hospital general a ser pues atendido justo cuando él llega llegamos también nosotros merced a un telefonazo que nos echara quienes lo traían lo ingresó Maribel mi hija lo ingresa lo apoyamos y lo ingresa Maribel permaneció por ahí hasta que se le dio la atención médica pues necesaria el periodista había perdido bastante sangre afortunadamente había por ahí disposición de su tipo se le pues se le aplicó se le aplicó sangrita por ahí ¿y a qué horas fue? eso fue cuando nosotros nos damos cuenta casi al filo de las tres de la madre ¡Gana Maribel! ¡Gajo! ¡Más como unas 10 horas! No, pero fue el jueves miércoles o jueves no más el jueves el jueves el jueves viernes sábado hace casi 20 tantas horas no, pues ya 30 tantas horas 30 tantas horas vuelvo a reiterarlo todo esto enciende los focos rojos en el ánimo de las y los periodistas del estado de Guanajuato yo ayer por ahí publicaba un video donde comento que de momento ya está la fecha se ignoran por completo los motivos de este ataque hay que recordar que Luis Raúl también fuera de su actividad periodística en materia de política también cubre en ocasiones otras fuentes pues no sabemos realmente de donde venga la situación un asalto no fue de ningún modo porque no fue despojado de ninguna de sus pertenencias el ataque pues no fue por lo tanto definitivamente decía esto enciende pocos rojos hoy estuvimos precisamente en la fiscalía del fuero común aquí en la ciudad de Pénjamo me sorprendió grandemente la forma en que se nos recibió la forma en que pues se nos declaró se tomó se tomaron los datos que nosotros pudimos aportar me sorprendió también sobremanera que se lleva una cartera de investigación muy profesional bastante profesional mis respetos en este caso para quienes están llevando a cabo las investigaciones para quienes están integrando esa cartera de investigación el día de ayer vino gente por ahí de una asociación estatal de periodistas interesados en el caso de la U ha venido gente de derechos humanos también en fin como que todo este título de la célula social de organizaciones están muy interesados en que se investigue y se aclare este arteo ataque a Luis Raúl Aguilera titular de Penca Moderna y pues vuelvo a reiterarlo ya el periodista está fuera de peligro probablemente ya en unas horas más lo den de alta y pues tratar de que esos pocos rojos no vuelvan a suceder por ahí pues compañeros de los diferentes medios de comunicación pues también consternados en primer término pero también alarmados hay que recordar que el clima de violencia en contra de los periodistas en toda la república mexicana pues está latente es grave pero pues es como cualquier otra profesión no estamos exentos si pero es una agresión a mansalva Paco un ataque inesperado porque es una profesión es una ocupación que da más peligros que satisfacción la verdad la verdad que sí si la verdad si anda uno con el jesús en la boca porque no hasta eso parece una metrallada si si es un monitor es un monitor a lo mejor sí pues amigas amigos vamos a pedir por la salud de Luis Raúl vuelvo a repetirlo y pedirles de favor que en redes sociales no especulen sobre este asunto de Luis Raúl insisto a quien le toca determinar que fue lo que sucedió quienes fueron los que lo atacaron le compete única y exclusivamente a las autoridades ministeriales de ahí para allá lo que se escuche lo que se publique en redes sociales son meras especulaciones pues así las cosas licenciado Arroyo respírase de su auditorio hombre hoy lamento lamento profundamente la situación sin embargo tenemos fe que se vaya a esclarecer y que nuestro amigo y compañero se va a poner saludable un saludo recuerden no se amedrenten con la pandemia sean optimistas quieran a su familia disfruten la vida con la familia que después todos sin la familia no somos nada y con la familia somos eso y algo más felicitas